Hola Capri, soy Luna y Ascendente, te habla Luana Tarot en esta ocasión haciendo la tirada del futuro inmediato Si lo que digo no tiene resonancia contigo, busca el video de tu signo lunar y ascendente Tú también puedes leer el horóscopo que he escrito para tu signo en LuanaTarot.com Tú tienes aquí la sacerdotisa, así que yo creo que en los próximos días tú vas a estar como la sacerdotisa o el sacerdote, como tú quieras verlo Pero el punto está en que tú vas a estar aquí muy intuitiva o intuitivo O sea, tú vas a tener tu intuición a flor de piel y tú vas a ser capaz de leer bien entre líneas a la gente O sea, tú vas a ser capaz de ver las intenciones y las motivaciones de la gente sin tener ni siquiera que hablar con la gente O sea, tú simplemente lo vas a ver con el tercer ojo, con el ojo de la intuición O sea, tú instintivamente vas a sentir todo Esto también me habla de obviamente tú tener que mantener cierta actitud discreta bajo perfil O sea, mantener cierta reserva, no mostrar todo de golpe Sino más bien observar y esperar Y dejar que las cosas se desenvuelvan a su tiempo de manera natural y orgánica O sea, tener un momento de tomar acción activa Sino de ser pasiva, paciente, observa y espera Básicamente Entonces, vamos a ver Tú tienes aquí la luna Dos de oros Nueve de espadas Cuatro de oros La templanza El haz de copas Y el haz de espadas Tú puedes estar lidiando con alguien que tiene un signo de agua en su carta astral Pisces Cáncer Escorpio Sol, luna o ascendente O alguien que esté un signo de fuego Sagitario, Leo, Aries Sol, luna o ascendente O aire Gémenis, Libra, Acuario Sol, luna o ascendente Independientemente del signo que sea con el que tú estás interactuando Aquí con la luna Yo siento que el motivo por el cual tú tienes que guiarte Por tu intuición y tus presentimientos, tus premoniciones, tus corazonadas Es porque tú estás navegando a ciegas O sea, yo siento que tú estás lidiando con una persona que es bastante enigmática Bastante elusiva Bastante misteriosa Una persona que podría ser que tenga un secreto Pero fuera de esto Yo siento que hay como una confusión en cuanto a esta persona Hay una desorientación Hay una desinformación O sea, hay algo con esta persona que a ti simplemente te resulta muy confuso O esta persona es muy elusiva, muy esquiva O sea, hay un asunto aquí de misterio Entonces, por eso es que tú tienes que escuchar tu intuición Alternativamente, esto puede significar para algunos de ustedes Que ustedes están lidiando con una persona que tiene un vínculo psíquico con ustedes Es decir, que ustedes tienen una conexión psíquica con esta persona Que ustedes están en la misma frecuencia O sea, como que están sintonizados en un mismo canal espiritual Y básicamente Es como que tú sientes que esta persona te lee la mente O sea, como que tú ni siquiera tienes que decirle las cosas a esta persona Esta persona simplemente la sabe O lo contrario Tú sabes todo de esta persona sin que te lo diga O sea, tú simplemente estás captando todo acerca de él o ella O sea, no es una conexión en la que haya mucho lenguaje Sino que es más a través de la intuición, el instinto O sea, tú y esta persona no tienen que hablar mucho Para entenderse Ok, es algo así Entonces Pero si hay alguien que a ti te está confundiendo realmente Yo veo que es porque esta persona, como te dije Muy elusiva, muy misteriosa, enigmática Hay como un sub y baja Un acelero y frena Avanza y retrocede O sea, como si esta persona está ahí como jugando contigo Jugando al gato y al ratón Jugando al escondite contigo Con el 9 de espadas Esta persona te produce a ti Mucho estrés, angustia, preocupación O sea, como que te está quitando el sueño Está resultando muy perturbador Todo este jueguito mental que tiene esta persona Luego también Esto puede estar hablando de que Hay como en ti Alguna especie de vergüenza O timidez O sea, como tú no estás segura o seguro De si esta persona está interesada o no Porque aparece y desaparece O sea, como que se te esconde Como que aparece de nuevo O sea, tiene este juego del gato y del ratón contigo Con el 4 de oro O sea, aquí Tú puedes estar un poco tímida O introvertido O tú no quieres expresar nada Porque tú no estás segura o seguro O sea, tú no vas a tomar un riesgo O sea, tú estás como tratando de esperar Y ver qué sucede con esta persona Pero tú no quieres tomar ningún riesgo O sea, a ti se te ve como tratando De buscar una forma de tú Con la templanza Sí ser flexible, paciente Tolerante con esta persona Pero también como de medir La temperatura O sea, medir El nivel de interés Que tiene este individuo en ti O sea, tú estás buscando la forma de saber Qué siente esta persona por ti O sea Saber Es como que tú quieres poner a prueba A esta persona O sea, o poner a prueba A ver si hay una conexión real Auténtica O sea, a ver si esto es amor O sea, si hay amor O sea, si esto es algo profundo Significativos Si es simplemente Algo que es superficial O sea, tú estás poniendo a prueba La calidad O los sentimientos De esta persona Es algo así O sea, como te confunde Y tú eres como tímida O esta persona te pone tímido Tú quieres simplemente Probar a ver Lo que hay Con él o ella El punto está Que también aquí Con el hasta espadas Hay un asunto De tú querer expresar De tú querer comunicar Tus sentimientos O de tú sentir Que tú tienes que Declararte O sea, que tú tienes que Como que Es como si tú tuvieras que hacer Una campaña de marketing Para expresar tu sentimiento A esta persona Es el asunto aquí Capri Que esto está confuso Pero el asunto aquí Es lo que yo te dije Desde el principio Es lo que yo te dije Desde el principio O sea, si esto es una conexión Que verdaderamente Vale la pena Si hay algo significativo Si hay un vínculo Sustancial aquí O sea, si esto tiene sustancia Tú vas a intuirlo ¿Ok? O sea, tú no necesitas Hacer una campaña De mercadeo O hacer Una publicidad Un anuncio Un spot Publicitario Para Que esta persona Y tú Se entiendan ¿Ok? O sea Tiene que haber Un nivel de entendimiento Que va más allá Del lenguaje Tiene que haber Un nivel de entendimiento De Quizá tú no creen Cosa de que Esotérica Pero Tiene que haber un entendimiento Por lo menos De tú ser capaz De poder Decodificar El lenguaje corporal De esta persona Los gestos De esta persona El tono En la voz La mirada De esta persona Tú entiendes Esas son cosas Esas son pistas O sea No todo es El lenguaje Hablado O escrito No todo es La palabra O sea Hay cosas Mini ¿Ok? Micro Gesticulaciones Y manifestaciones De la gente Que te deja saber En qué pie Tú estás parada O parado Con él O con ella Ese es el asunto Ahora si nos vamos Al lado metafísico Pero es verdad Esto es un canal de tarot Pues Yo siento que Se supone Que tú tengas Una conexión espiritual Con esta persona O sea Una conexión Como metafísica Sobrenatural O sea Que tú Sabes cosas De lo ella Sin que lo ella Ni siquiera Tenga que decirla ¿Ok? Si hay una conexión Si hay amor Definitivamente Tiene que haber Ese vínculo O sea No tienes que estar Hablando Mucho Con él O ella O sea Tú puedes saber Cosas Saber demasiado Acerca de lo ella Sin tener que hablar Sin que lo ella Te lo diga O sea Esa va a ser La pista Para ti Aparte De lo que ya te dije Sobre el lenguaje corporal Las microexpresiones El tono La disposición De la persona La mirada La sonrisa O sea Hay muchísimas Cositas pequeñitas Que te dejan saber ¿Ok? En qué pie Tú estás parada O parado Con alguien También una cosa Que tiene que ver Con comunicar Y expresar Es saber Escuchar Lo que dice La otra persona Pero si tú y esta persona No se entienden Ni espiritualmente Ni Sobrenaturalmente Ni psíquicamente Ni A nivel De lenguaje corporal Ni A nivel De nada Entonces Ahí no hay Nada Entonces Vamos a ver Tu consejo Ok Te salió aquí Disciplina Y dice Entrenamiento Consistencia Y Práctica Bueno Si tú te fijas Ahí hay un gato negro El gato negro Es un símbolo Justamente De Psíquico De medium De clarividente Todo este tipo De asuntos Entonces Para algunos de ustedes Ustedes van a saber Que hay algo Porque ustedes tienen Este vínculo Con esta persona O sea No hay Que Hacer Una Tesis Para entenderse Para que esta persona Te entienda Porque yo siento Que hay como Un problema De comunicación O algo extraño Entre tú Y esta persona O sea Es como que tú no sabes Qué quiere lo ella Qué busca Por qué Está haciendo El jueguito Del gato y del ratón Contigo Cuál es el chiste O sea Ese tipo de cosas Tú simplemente No lo entiendes Y eso te está Creando mucha confusión Por eso te digo Que tú vas a poner A prueba A esta persona O por lo menos Vas a poner a prueba Qué tanto Interesa Realmente hay ahí Y yo te estoy diciendo Que la clave Está Es en lo subliminal O sea No lo busques En el lenguaje Búscalo En cosas Que son Más Sutiles Como el lenguaje Corporal La mirada La sonrisa Ese tipo de cosas Pero sí Yo siento que Eso te puede tomar Un poquito De tiempo O sea Tú vas a tener que Ser consistente Y te puede tomar Incluso práctica Aprender a leer A la gente Así Ok Pero También No sé Eso es un tema De debate Ya Porque también Si Hay un mutuo interés La persona No se supone Que la persona Tenga una cara De póker Ok Que tú no puedes leerle Que tú no sabes O sea Se supone que Siempre se delate algo Aunque sea como El brillo en los ojos O algo así O sea Siempre hay algo Que delata Si hay interés O no lo hay Siempre No puede ser Una gente Que Que está así Como una pared En blanco Ok Entonces Eka Pero eso es todo Para ti Muchísimas gracias Bye Chau